Viva la quince brigada Que se ha cubierto de gloria, ay Carmela, ay Carmela Luchamos contra los monos, luchamos contra los monos Regionarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela Regionarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela Música No tenemos municiones, ni tanjes, ni cañones, ay Carmela Música Música Pero nada pueden bombas Pero nada pueden bombas Cuando sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela Cuando sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela Solo es nuestro deseo, solo es nuestro deseo Acar con el fascismo, ay Carmela, ay Carmela Acar con el fascismo, ay Carmela, ay Carmela Música 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 Música